Yo me crié en un parque de botellón Con whisky y ducados hice la comunión Te robo el cubata en la discoteca Le guiño el ojo a tu novio sin que te des cuenta Puedo echarme el número 5 En el corting es lo trinto La vida no es color de rosa Si no esperas gran cosa Soy la Barbie de todo a quien Que ignora los mensajes de Ken Y luego lo llama a las 6 de la mañana Porque ha tomado esta sis No soy de bater, soy más de matar Con esta Barbie no puedes jugar Hace un mes que me acosté con Ken Y últimamente no me encuentro bien Me he hecho un test y ha dado negativo Al ser una muñeca no tengo chumbi, no Soy la Barbie de todo a quien Que ignora los mensajes de Ken Y luego lo llamo a las 6 de la mañana Porque ha tomado esta sis No soy de bater, soy más de matar Con esta Barbie no quieres jugar Apew Apew